hola cómo están buenos días hoy me desperté les quiero decir algo hoy les voy a contar una historia que si yo lo creé y son de unos kiripastas y no crean que sean reales no 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 sino yo lo cree así que disfruten el vídeo era para taparse, ah, era así bueno, esto es así a ver, es una vez una niña empezamos una niña que siempre quería hacer una crema, estoy que voy a hacer la niña tuvo harta porque su familia lo odiaba y ella y sus amigos también más que un día vio en su tablet a Jeff a Salvador a Bendy and the Imaging y creo creo a una una climpasta que se llamaría Florida ella siempre quería ser ella porque pensó que esa muñeca tiene cabello largo hermoso y serían más que más que un día cuando creció la niña vivió su vida de crimpasta los crimpastas los aceptaban porque su apariencia era la sangre ya y lo que pasó fue fue que él la dejó es como Jeff estuvo enamorado de ella Florida le dijo que no 20 también le dijo pero dijo que no tampoco Salvador nunca le pidió matrimonio a Florida y el que necesitamos más es Boris Sally la pequeña niña fantasma no sabía que no sabía así que le dijo Slenderman Slenderman que está pasando Slenderman no sabía nada que quedó en Chops oye me dio miedo esta noche tendré que apagar mis luces o qué no importa oye oye mi 8000 oye yo voy a presentar a los suscriptores 8000 oye te presento a los suscriptores de este 8000 oye que nace en el hoyo mentira yo sigo 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 ya ya después había un peluchí un peluche así que era un peluche de Sally ya que Slenderman lo poseyó y ese peluche ya fue grande creció y se volvió un crimpasta mató a todas las gentes Florida no se pudo creer ella siempre quería un crimpasta que maten más personas y él no podía esperar de su belleza porque ella tenía un lugar malo y él también eran como casi parecidos así así que después no se pudo insistir que el muñeco le pidió matrimonio y ya ya no se llamaba muñeco si no se llamaba ¿cómo se llamaba? a ver voy a creo que este video está siendo un poco largo así que voy a hacer un segundo video para ver cómo se llama ese muñeco porque así lo vi en internet pero no he visto su nombre así que bye nos vemos en otro video de crimpastas ahí sí quiero que me suscriban y esto llega ya